Buenos días de nuevo. Ahora, después de las presentaciones, comienzo yo con la charla. Un par de disculpas así iniciales. He montado un poco el point que solo tiene letras. No hay ni una foto en tal, pero la verdad es que ni tenía tiempo ni se me ocurría muy bien. ¿Yo qué voy haciendo? Metiendo fotos de conservadores, digo, sean casi todos feísimos y las fotos son horribles y tal. No merecía la pena. Y segunda disculpa, la historia, entre comillas, del cuerpo que vamos a ver, en realidad es una historia muy administrativa, muy aburrida. Vais a ver muchas frases, no intentéis leerlas, que casi son notas para mí más que para vosotras. Pero, al final, efectivamente, cuando uno analiza, podemos analizar la historia del cuerpo de conservadores de museos desde muchas perspectivas. Pero la básica es la de cómo ha ido evolucionando administrativamente, cómo a veces el propio trabajo ha llevado a las normas, ha empujado a las normas y otras veces las normas han condicionado el funcionamiento del cuerpo. Realmente, lo que vamos a ver es cómo, desde mi punto de vista, se han establecido esos cinco periodos que el propio programa establece para las biografías que vamos a ir viendo a lo largo de la mañana. ¿De acuerdo? Bien, 1867, ya sabemos todos. El decreto es de 20 de marzo, la publicación en la Gaceta es de 21 de marzo. Por eso siempre estamos con la ambivalencia de esas dos fechas. Ya hemos contado en la presentación que el decreto dice que los museos que se crean deben dotarse del personal adecuado y que ese personal debe integrarse en el cuerpo de archiveros y bibliotecarios. De hecho, que el primer personal que va a tener la sección de anticuarios debe proceder de los técnicos que ya trabajan. En archivos y en bibliotecas y que tienen experiencia de trabajo con colecciones. Y, por real decreto de 12 de junio de 1867, en el que se reorganizan los archivos, bibliotecas y museos, se asignan diez plazas de bibliotecas y cinco de archivos para constituir esa primera sección de anticuarios. Y no os leo la definición, porque ya nos la ha leído el secretario de Estado, que le ha gustado mucho, evidentemente. Bien, antecedentes de esa nueva sección de anticuarios. La primera, evidentemente, es la existencia del cuerpo de archiveros y bibliotecarios, que a su vez deriva de una norma fundamental de nuestra cultura contemporánea, que es la Ley de Instrucción Pública de 1857. La llamada Ley Moyano, que ha estado vigente en una buena cantidad de aspectos, hasta la Ley General de Educación de 1970. Con lo cual, ha tenido un peso notable, como digo, en la evolución de la educación y de la cultura en nuestro país. Porque, entre otras muchas cosas, como recojo ahí, en el artículo 158, establece que las academias, los archivos, bibliotecas y museos forman parte del sistema de instrucción pública. No son entes abstractos que funcionen al margen, sino que forman parte de ese sistema. Y establece que se cree el cuerpo de archiveros y bibliotecarios para atenderlos, al que luego, como sabemos, se sumara el de anticuarios. En 1858 se crea el cuerpo de archiveros y bibliotecarios. Se establece que los archivos, bibliotecas y museos pasen a depender de la Dirección General de Instrucción Pública. Hasta entonces estaban repartidos en diversas áreas administrativas y crea, como digo, el cuerpo de archiveros y bibliotecarios. Otro precedente fundamental… Me vais a perdonar, pero tengo la garganta hoy. Es que hasta las horas de la mañana no me podéis hacer hablar. Otro precedente fundamental, y quizá menos conocido por algunos, es la Escuela Superior de Diplomática. La Escuela de Diplomática se crea en 1856, a instancias, entre otros y muchos, de don Pascual Gallangos. Y una de sus metas fundamentales era tener lo que llamaban lectores de letra antigua. Es decir, personas capaces de interpretar los documentos antiguos, que supieran epigrafía, paleografía, numismática… Y todo eso que llamamos ciencias auxiliares de la historia, porque a menudo los miembros de las comisiones de monumentos surgidos de la desamortización, etcétera, etcétera, se encontraban con que no podían valorar los documentos que encontraban en los conventos o en otros lugares porque no eran capaces de leerlo. Entonces, no sabían si aquello tenía interés o no. Entonces, con esa meta inicial se crea esta Escuela de Diplomática, que efectivamente se va a convertir en la Escuela de las Ciencias Auxiliares de la Historia, incluyendo numismática, arqueología, etcétera, etcétera. Y rápidamente se va a convertir en la Escuela Oficial, y así aparece en muchas normas, en la Escuela Oficial del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Para presentarte a las oposiciones del cuerpo tenías que haber estudiado en la Escuela de Diplomática. O, si venías de la universidad, que eran unos chiquitos así no muy preparados, les obligaban a hacer una serie de asignaturas dentro de la Escuela de Diplomática, precisamente esas, más las de técnicas de trabajo, por así decirlo. Pues, el propio decreto de creación dice que los profesores y los catedráticos de esa Escuela Superior de Diplomática se integrarían en el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios, y que muchos de ellos pasarían a la sección de anticuarios. De hecho, abajo tenéis tres o cuatro de los que pasaron directamente de profesores de la Escuela de Diplomática a conservadores del Museo Arqueológico Nacional. Felipe Monlau no lleva a pertenecer, creo recordar nunca, al cuerpo como tal. Y Facundo Riaño, bueno, pues aparecen los listados, pero me parece que nunca hizo acto de presencia en el museo. Como otra mucha gente, los primeros archiveros y bibliotecarios que enviaron al cuerpo, algunos tenían interés a la sección de anticuarios, algunos tenían interés por el tema del anticuariado, otros tenían espíritu de bibliotecario o de archivero, y tan pronto como pudieron huyeron de su destino en el Museo Arqueológico o en el de Reproducciones, que fue el siguiente donde se fueron integrando y se fueron dispersando por diversas instituciones. Más elementos de precedentes de donde surgen esos primeros anticuarios, pues el Gabinete de Monedas y el Museo de Antigüedades de la Real Biblioteca, que pasó a ser Biblioteca Nacional en 1836 y cuyos fondos, por el decreto de creación del Museo Arqueológico Nacional, se integran como colecciones fundacionales en el museo. Igual que los fondos arqueológicos y no naturalistas propiamente del Real Gabinete de Historia Natural, que creó Carlos III y que desde 1845 pasó a ser el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Bien, pues por decreto igualmente se integran sus colecciones en el Museo Arqueológico Nacional y con ellas el personal que los atendía en las instituciones de origen. Igualmente ahí tenéis algunos de los personajes que vinieron con las colecciones. En una extraña melange, porque Manuel de Assas y creo que Manuel Oliver, además de trabajar con las colecciones de la biblioteca, eran profesores de la Escuela Superior de Diplomática, con lo cual no se sabía muy bien en concepto de qué se integraban en la plantilla. Bien, todo el periodo de 1867 a final del siglo es un periodo de fortísima reglamentación. Hay por lo menos cinco reglamentos sucesivos del cuerpo, de los cuales yo destacaría el primero de 1871, que es el primer reglamento orgánico del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios, un decreto de 1881 en el que establece una remuneración para los aspirantes. ¿Quiénes eran los aspirantes? Pues los aspirantes eran los practicantes, los becarios, los… como los queráis llamar hoy en día. Realmente eran los alumnos de la Escuela de Diplomática que acababan sus estudios y no había oposiciones o no había un lugar concreto donde trabajar, entonces se les autorizaba a que trabajaran en los museos, haciendo prácticas, entre comillas, trabajaban en los museos. Los aspirantes se crean por una orden de 1870, pero los pobres no cobraban nada. Entonces, había gente que estuvo años de aspirante para poderse presentar a las oposiciones, porque eso puntuaba luego cuando te presentabas a las oposiciones. Entonces, en 1881 se establece que los aspirantes tengan un pequeño sueldo. Era una cosa mínima, no recuerdo ahora mismo los reales, tal que les daban, pero bueno, era una manera de integrarles realmente dentro de la estructura. Y durante muchos años el cuerpo tuvo como una décima categoría, sobre las nueve originales, pues tenía como una décima categoría inferior, que era la de los aspirantes. Y un tercer decreto de importancia en la época es el de octubre de 1884, en el que se unifican y se replantean las escalas, que hasta entonces estaban bastante dislocadas unas de otras. Bien, museos atendidos en el periodo. Pues, como veis, empieza con el Museo Arqueológico Nacional exclusivamente en 1867, pero cuando llegamos a 1897 realmente solo hay 14 museos en los que haya facultativos del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios. Luego, más adelante veremos un cuadrito para que veáis el porcentaje de personal que dentro del cuerpo tenían los museos, tenían los anticuarios y que siempre han tenido un porcentaje mínimo respecto a archiveros y bibliotecarios. Como una pequeña síntesis, en esta época esa sección de anticuarios efectivamente es un grupo de eruditos con un conocimiento muy profundo del estudio práctico del material histórico. No son historiadores teóricos, sino que son gente que sabe tratar con los archivos, con la numemática, con la epigrafía, etcétera, etcétera. Y que proveían unos conocimientos que no se impartían en la universidad, por lo que parece, donde toda la enseñanza era bastante más teórica. Y, como antes os decía, es un periodo muy inestable, porque apenas hay 20 plazas asignadas a estos museos, pero durante el periodo pasan 63 personas por esas plazas. Había mucha gente, había algunos estables que quedaron, algunos de los nombres que hemos visto antes, pero otros duraban 10 minutos en sus puestos antes de irse a cualquier otra institución. Damos un salto al Real Decreto de noviembre de 1901, que seguro que todos conocéis o os suena, por el que se aprueba el reglamento para el régimen de los museos arqueológicos, servido por el cuerpo facultativo, etcétera, etcétera. Este reglamento respondía a una orden previa de septiembre de ese mismo año que establecía que se hicieran reglamentos separados. Hasta entonces había un reglamento común de archivos, bibliotecas y museos, donde solo se decían cuatro generalidades de normas de personal, etcétera, etcétera. Y entonces se establece que hubiera reglamentos separados para archivos, para bibliotecas y para museos. Con lo cual, efectivamente, este reglamento sí entra en cuestiones museográficas, sí entra en cuestiones de trabajo interno del museo y es de donde surgen, como sabéis, nuestras fichas de inventario, etcétera, etcétera. Incluso muchas de las denominaciones que luego tomó Navasquez en su trabajo, etcétera, etcétera. Y este mismo decreto es el que consolida el cambio del nombre del cuerpo, que pasa a llamarse de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, aunque esa denominación aparece realmente por primera vez en 1897. Quizá lo que se hacía era recoger la realidad de que esos facultativos solo trabajaban en museos arqueológicos. Todos los museos que hemos visto anteriormente eran museos arqueológicos de Tarragona, museos arqueológicos de Granada, museos arqueológicos de Sevilla, etcétera, etcétera. Los museos de Bellas Artes habían quedado en manos de las comisiones de monumentos o de las academias locales de Bellas Artes de cada provincia, con una especie de control genérico, como una alta inspección de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero en ningún momento se plantea que los museos de Bellas Artes sean atendidos por el cuerpo facultativo o por la sección de anticuarios. Y llevaron su vida, de hecho, llevan su vida literalmente independiente hasta 1971, durante prácticamente todo el siglo XX. Bien, sin embargo, al lado de ese decreto con el reglamento de museos que supone un paso adelante en el desarrollo técnico de las instituciones, van a aparecer algunas otras normas que podemos darle muchas interpretaciones, pero digamos que no fueron demasiado positivas. La primera es la desaparición en julio de 1900 de la Escuela de Diplomática. Es una reorganización del sistema universitario, realmente. Cuando se crea el Ministerio de Instrucción Pública, sale de fomento la Dirección General de Instrucción Pública como nuevo ministerio, el conde Romanones empieza una reorganización del sistema educativo, desaparecen muchos títulos, a veces duplicados o demás, y entre ellos se suprime la Escuela de Diplomática, que era una vieja reivindicación de la universidad. La universidad quería absorber esas enseñanzas como propias y que se impartieran en las facultades de filosofía y letras. Y inmediatamente, veis que del 20 de julio al 4 de agosto, ya aparece una nueva norma de selección del personal para el cuerpo, donde se dice que ya todos los licenciados en filosofía y letras podían presentarse a las pruebas, a las oposiciones, sin necesidad de cursar las asignaturas necesarias hasta entonces en la Escuela Superior de Diplomática. Realmente esta era la meta de la eliminación de la Escuela de Diplomática en ese momento. Muchos de los detractores, desde el conde Romanones, del que es esa primera frase de arriba que dice que es una cosa extrañísima, que hubiera unas enseñanzas paralelas que correspondían a la universidad, o Rafael Altamira o muchos otros, tuvieron que reconocer en 1905, 1906, no mucho más tarde, que la universidad era incapaz de hacerse cargo de esas enseñanzas, que no tenía profesores de paleografía o de numismática o de las materias que enseñaba la escuela, ni tampoco a los alumnos que tenían que hacer una historia general en la facultad podían darles, profundizar mucho en el estudio de esas materias concretas. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues en el fondo que se produce una consecuencia que no era la esperada, y es que eso, como la universidad se ve incapaz de formar a esos técnicos de los que hasta entonces proveía la escuela, pues lo que ocurre es que son los propios profesores y muchos de los exalumnos de la Escuela Superior de Diplomática los que pasan a la universidad para impartir esas materias. Y sus títulos, hasta entonces la escuela no era título universitario, la Escuela Superior de Diplomática, entrabas con un título de bachiller y no te daba un título universitario, a partir de ahí todas las titulaciones de la escuela se equiparan con los títulos universitarios y es el momento en el que el cuerpo facultativo pasa a ser un cuerpo de titulados superiores, que hasta entonces no lo era. Y eso va a suponer un vínculo directo e inmediato de los técnicos del cuerpo con las universidades y con la Junta de Ampliación de Estudios que se crea en 1910, si no recuerdo mal. Y la vinculación es tan fuerte que en 1914 no he encontrado la referencia para dárosla, pero ya la buscaré antes de la publicación. En 1914 empiezan a aparecer, desde 1914, empiezan a aparecer normas en la Gaceta diciendo que antes de que se vayan con becas de ampliación de estudios, los archiveros, los bibliotecarios y los arqueólogos, que lo tienen que aprobar la Junta del Cuerpo porque están dejando los centros vacíos. Todo el mundo se va a Francia, no sé dónde, a ampliar estudios con becas de la propia Junta de Ampliación de Estudios y no queda nadie en las instituciones. Entonces, que antes de que les concedan oficialmente las becas, los tiene que aprobar la Junta del Cuerpo. Bien, museos atendidos en ese periodo de 1900 a 1932. Pues veis que nos habíamos quedado en 1914 en 1897 y durante los siguientes 30 años no suben más que cuatro museos nuevos, cuatro nuevos museos atendidos por el cuerpo. Es decir, un crecimiento literalmente mínimo en expansión, ¿no? En esta época, pues hay como un pequeño resumen, la sección incluye efectivamente un buen número de profesores universitarios que imparten esas materias técnicas y por extensión explican arqueología, arte, etcétera, en la universidad, además de convertirse cada vez más en historiadores puros y duros y a partir de la reglamentación de las excavaciones arqueológicas en 1911 y 1912 se van vinculando cada vez más, muchos ya excavaban antes, pero a partir de esta fecha se van vinculando a los trabajos de campo arqueológicos, ¿no? Por lo demás, en este periodo encontramos un personal mucho más estable, no entran más que 30 personas nuevas en el cuerpo, algunos de los que llegan a 1930 ya estaban en 1884, tipo Mélida, ¿no?, que vivió toda la vida en este museo y otros muchos, pero, como digo, la renovación es prácticamente de uno a uno, lo cual significa que, efectivamente, hubo un personal mucho más estable y permanente en las instituciones durante este periodo, ¿no? Bueno, siguiente etapa, 1932. En 1932 se aprueba un nuevo reglamento del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos que parece que recoge la herencia de esa actividad intelectual que el cuerpo había tenido en universidades y en la Junta de Ampliación de Estudios, etcétera, etcétera, porque es que ya el preámbulo dice que este reglamento lo que pretende es ensanchar la misión del cuerpo, es decir, darle en el campo de la investigación histórica y en el de la acción social una participación más intensa y que la función del cuerpo es la labor docente del Estado y el estudio y la investigación de la historia nacional. Más claro, no se podía hacer de que era un apoyo decidido a la tarea docente e investigadora que se desarrollaba en las instituciones, ¿no? y como complemento y cambio significativo por el que he marcado ese salto, digamos, en la historia del cuerpo, es que se establece que a partir de ahí las oposiciones de acceso serán independientes, serán separadas para las tres secciones. Hasta entonces eran las oposiciones comunes y te podía tocar la Biblioteca de Burgos o el Museo de Granada. A partir de ahora las pruebas para archivos, bibliotecas y para museos serán independientes en las tres secciones. Norma que, bueno, que se incumplirá sistemáticamente después de la guerra. Van apareciendo órdenes en el boletín diciendo bueno, cuando haya más personal ya lo cumpliremos, pero de momento, como no hay gente, pues que vayan a donde más falta haga o que el director de la Biblioteca Provincial se haga cargo también del museo. Aquí solo hay un director en el museo que se haga cargo del archivo. Como digo, ya hay un montón de pequeñas órdenes con esos repartos de funciones o incumplimiento, digamos, de esta norma, pero en todo caso es la norma teórica. Durante este periodo, igualmente, el cuerpo de museo sigue muy vinculado a la universidad, al Consejo de Investigaciones Científicas, sucesor de la Junta de Ampliación de Estudios, hasta el punto de que muchos, bueno, muchos, algunos institutos de investigación del Consejo tenían su sede en los museos y, sobre todo, el cuerpo se vincula todavía más a la investigación arqueológica, porque, sobre todo, después de la guerra, con la creación de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, prácticamente todos los directores de los museos provinciales pasaron a ser los inspectores o los comisarios de la actividad arqueológica en su territorio, en sus provincias, además de ser miembros de las comisiones de patrimonio histórico o de las de monumentos, cuando todavía seguían llamándose así. Igualmente, volvemos a encontrar una etapa de un personal muy estable, que es lo que somos siempre, muy estables. Entramos en una institución y nos cuesta un horror salir de ella. Fijaos que ahora mismo estamos hablando de un periodo que va desde 1932 hasta los años 70, prácticamente, y no hay más de 57 nuevos ingresos, que casi es una persona por año, en un momento, además, en que el número de museos atendido ha llegado hasta los 40. Bien, he hecho ese bloque del año 32 al año 73 porque no he encontrado documentación suficiente, pero yo creo que deberíamos hacer un corte intermedio en los años 60. No tengo muy claro el punto, ¿no?, pero desde la reforma, el sistema jurídico de la Administración de 1957, me parece que es, y la Ley de Función Pública del 64, que afecta al funcionamiento de los cuerpos, que pasa a controlar el personal más por plantillas orgánicas que por cuerpos facultativos en toda la Administración. Pero, en paralelo, resulta que permite hacer oposiciones especializadas para plazas particulares dentro del cuerpo. Digo, hay una cierta contradicción ahí en los primeros años 60, de los que seguro que cuando hurguemos aparecerán elementos que tendrán su reflejo en el funcionamiento del cuerpo. Y es un periodo, además, que coincide con Gratiniano Nieto y después Florentino Pérez Envid en la Dirección General de Bellas Artes. Gratiniano Nieto es el provocador, entre comillas, de esas particularidades de las pruebas selectivas en los años 60 y Gratiniano Nieto, que fue director general, Florentino Pérez Envid, perdón, que fue director general, pues yo creo que desde el año 66 al 74, o una cosa así, fue el creador del Patronato Nacional de Museos, el organismo del que nos toca hablar. El Patronato Nacional de Museos, al amparo de las normas previas sobre organismos autónomos de la Administración, etc., crea un organismo que trata de aglutinar un buen número todos los museos públicos posibles que se integraran dentro de él. No solo esos 20 o 30 o 40 que venían siendo atendidos por el cuerpo facultativo, sino todos los museos públicos que se pudieran integrar. De hecho, en el año 71, por decreto, se integran en el Patronato Nacional de Museos los museos de Bellas Artes. Se prevé que se integren paulatinamente y según su voluntad, etc., pero una vez integrados, los museos deben ser dirigidos por un facultativo. Desde la lista inicial de museos del año 68 del Patronato, poco a poco van apareciendo órdenes en el boletín, integrando un museo más, dos museos más, y además este, y además el otro, y poco a poco se van integrando. Ahí hay para una tesis de jurista muy divertida, que es la del análisis de las titularidades y de las propiedades y del no sé qué, de qué es un museo estatal, así para empezar a abrir boca, qué es un museo estatal, porque cuando lo ves en perspectiva te das cuenta que esa escasa presencia del cuerpo facultativo en los museos es porque el Estado no quería extenderlos, porque sabía que en cuanto entraba personal del Estado en un museo, ese museo pasaba de vender del Estado. Fuera antes de quien fuera, pasaba a ser a cargo de los presupuestos generales del Estado. Entonces, prefería dar subvenciones a las diputaciones, a los ayuntamientos. Y había, durante cien años, vamos a ir, convocatorias anuales de subvenciones para el mantenimiento de los museos que llevaban las diputaciones o que llevaban incluso, en muchos casos, municipios. Pues de repente ahí cambia, en el año 68 cambia la perspectiva, y dice, no, vamos a integrarlos en el Patronato Nacional de Museos, hacemos unos acuerdos así particulares, no hay dos órdenes exactamente iguales, pero esos museos que hasta ahora llevaban las diputaciones o demás pasan a ser, pasan a ser, no sé, pasan a integrarse en el patronato y como es un organismo de la Administración General del Estado, pues automáticamente luego se los devolvemos a las comunidades autónomas en transferencia como museos de titularidad estatal. Pero algunos no, porque el Museo de Alicante, que sí se integró en el Patronato Nacional de Museos, se lo volvió a quedar la Diputación. Y, bueno, como un juego de trileros ahí con las titularidades de los museos. No, número de museos atendidos en el momento de la creación del Patronato Nacional de Museos, el número había subido a 41. Y a partir de ahí, no os he hecho el cuadrito porque ya no me cabían, o se me iba la letra muy pequeña, pero entre el año 68 y el año 73, es decir, el periodo de creación del patronato, pasan a ser 52, y entre el 73 y el 84, cuando desaparece el Patronato Nacional de Museos, en teoría son 72 museos, aunque en la práctica llegan o quizás superan los 100, porque, como todos sabéis, había muchísimos museos que tenían filiales. El Museo Nomantino tenía Tiermes, San Juan de Duero, Uxama y no sé cuántos más. O el ejemplo que he puesto ahí del Museo Santa Cruz de Toledo, que tenía lo que llamábamos de broma el Imperio Revuelta, el Imperio de Matilde Revuelta, con media docena de museos. Pero en esa contabilidad de 72 solo he colocado los centros que tenían asignado personal propio. Y luego, como digo en el último párrafo, hubo además muchos casos en los que, al integrarlos en el Patronato Nacional de Museos, se unificaron los museos de bellas artes y los museos arqueológicos. Muchas provincias tenían un museo de bellas artes y un arqueológico, y las propias órdenes dicen que por economía de medios vamos a hacer un museo provincial. El Museo de Salamanca, que integra el Museo de Bellas Artes y el Museo Arqueológico. Y eso se produjo igualmente en muchos, aunque en la práctica seguían teniendo dos museos, dos edificios, dos colecciones, dos de todo. Ahora mismo me viene a la cabeza, bueno, no sé, Cáceres. Cáceres es un solo museo, pero son dos. Cuando ves allí físicamente, realmente son dos instituciones, aunque atendidas por un solo señor. Bueno, aquí algunas reflexiones sobre ese cambio de estructura administrativa que decía de los años 60, pero sobre todo una piedra clave en el camino. Y es que si venimos desde la ley Moyano de 1857, diciendo que los museos forman parte del sistema de la instrucción pública y son un elemento básico, la ley de educación de 1970 solo se acuerda de los archivos, bibliotecas y museos para decir que tenemos que dar entrada gratuita a los niños. Se acabó. Es todo lo que le interesa tal. Con lo cual, así de un golpe prácticamente expulsan a los archivos, bibliotecas y museos del sistema de enseñanza público. No hay ningún tipo de vínculo. Así como antes hay numerosas órdenes, supongo que porque no se cumplían demasiado, de que los conservadores tenían que dar conferencias y que los profesores y los alumnos tenían que escucharles allí amigablemente y no sé cuántos, a partir de aquí, sí, si los colegios quieren traer a sus niños, vienen. Entonces, nuestra única obligación es darles entrada gratuita. Aunque lo he puesto en la línea de abajo, aunque es una norma muy posterior, la ley de la ciencia de 1986 remata ese aislamiento de los archivos, bibliotecas y museos cuando los elimina de la lista de centros públicos de investigación, ¿no? y donde hemos estado apartados pues hasta la última ley que tampoco es que nos recoja de una manera muy fehaciente, ¿no? Bien, siguiente bloque. Como si fuera una reacción contra esa ley de educación del 70 que dice los museos no tienen nada que ver con el sistema educativo y hacer lo que queráis, en el año 73 creamos un cuerpo, el cuerpo facultativo de conservadores de museos, cuyo preámbulo, bueno, pues es que lo podéis leer, dice que, vamos, que los museos son un instrumento capital para la educación, base indispensable de la investigación, verdaderos centros docentes y culturales de primera magnitud. Como digo, el decreto suena, vemos, la ley suena eso, como si fuera una reacción directa e inmediata contra un sistema que trataba de expulsar a las instituciones, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que al entrar en el patronato, además de los museos arqueológicos, museos de bellas artes y museos generales que tienen todo tipo de cosas, pues efectivamente las necesidades de formación del personal son mucho más variables y cada vez es más difícil que los conservadores, que los arqueólogos funcionen solo como arqueólogos y dentro de un cuerpo general con archiveros y bibliotecarios. Y entonces se plantea la creación de un cuerpo propio que permita una mayor diversificación en la formación de los técnicos. Y, de hecho, el mismo año 73 aparece un decreto donde se establecen las normas de selección para el cuerpo, con todos los procesos y tal, y donde se establece lo que os he subrayado, que podrá hacerse una oposición con ejercicios especialmente apropiados cuando las plazas lo requieran. Y, efectivamente, es una norma que se usó de manera continua en los años siguientes. Normalmente salían unas plazas generales, pues no sé, salían museos provinciales, que eso, que tenían bellas artes, arqueología y no sé qué, pues salían cinco, seis, ocho, los que fueran juntos. Pero luego, museo español de arte contemporáneo, hay que dotarle de personal, plazas específicas. Y no plazas específicas para el MEAC, no, plaza de escultura española del siglo XX, plaza de grabado, no sé qué, plaza de cerámica griega del Museo Arqueológico Nacional, plaza de pintura española del siglo XVIII para el Museo del Prado. Y durante años van saliendo una serie de plazas muy específicas para dotar puestos concretos dentro de los museos, ¿no? Y esa reforma se verá completada, por así decirlo, con la creación en 1977 del cuerpo de ayudantes, luego completado con la escala de auxiliares, ¿no? Los ayudantes que inicialmente había en el cuerpo facultativo se eliminaron en 1900. Se eliminaron, el decreto es muy divertido, porque dice que para la miseria que les pagaban, que era inhumano tener a una gente en una novena categoría dentro del cuerpo, eran, bueno, séptima, octava y novena categoría, y que para la miseria que les pagaban, que mejor se quitaban esas categorías y subían de golpe a todos los que había, a la de oficial de tercera, y ya está ahí eliminado, ¿no? Bien, eso en el año 32, en el decreto del 32, se crea un cuerpo de auxiliares que ahora se elimina igualmente para darles más categoría, bueno, estas cosas de la pescadilla que se muerde la cola con los sueldos y el agotamiento de las escalas, en el proceso administrativo, ¿no? Bien, este periodo del 73, pues hasta el 84 he puesto, ahora veremos los motivos, creo que es un momento de bonanza dentro del cuerpo facultativo, ¿no? Hay un buen plantel de jóvenes conservadores, entra bastante gente nueva, pues mirad, entran 57 nuevos miembros, entre ellos 16 ayudantes, los 16 históricos durante años, fueron los únicos ayudantes que había en museos, muchos de ellos todavía están trabajando en los museos y, como digo, con un nivel de formación y de especialización muy alto para atender a buena parte de los museos nacionales. Bien, pues llegamos a 1984 y ocurren varias cosas. La primera es la Ley 30 de Reforma de la Función Pública, que todos conocéis, que directamente elimina todas esas particularidades del cuerpo, procesos de selección comunes, creo recordar que es aquí donde se elimina la pertenencia a cuerpo para la adquisición de plazas, ¿no? Desde cualquier cuerpo se puede ir a cualquier plaza, seas de museo o seas del cuerpo de fontaneros, de no sé qué, si tienes el nivel, si tienes los requisitos administrativos, pero, sobre todo, en lo que nos interesa, devuelve al cuerpo a unas pruebas de selección comunes a todo el colectivo, comunes y únicas para todo el colectivo. Ya era complicado, ya era complicado antes con la diversidad de museos, pero es que ahora nos encontramos en paralelo con que se produce la transferencia de gestión en materia de museos a las comunidades autónomas. Un proceso que va, bueno, del año 81, que se produjeron las del País Vasco, pero allí el Estado no tenía museos, con lo cual, en la práctica, para nosotros, comienza en el año 82 con las transferencias a Cataluña y acaba en 1991 con las transferencias a Asturias, aunque el grueso de ellas se produjeron en 1984. Y entonces nos encontramos en una situación inverosímil en la que los museos provinciales, los más generales, pasan a las comunidades autónomas que establecen sus propias normas de selección de personal variables y el Estado se queda con los museos nacionales, los mayores y más especializados, pero sin permitir una selección especializada del personal, sino que seleccionamos personal con una formación genérica, empezamos con el paleolítico, acabamos con la cultura contemporánea, pasando por no sé cuántas más cosas, da igual si uno va a Mérida o va al Sorolla. Bien, y en un intento de mantener unidos, al menos técnicamente, a todos esos museos que se iban a empezar a dispersar en la gestión, iban a volver, en realidad, a la situación de antes del año 68, en 1987 se publica el reglamento por el que se aprueba el reglamento de museos de titularidad estatal, con el que seguimos todavía funcionando. Bien, en este momento, hacia el comienzo de los 80, se produce una subida significativa del número de plazas que se asignan al cuerpo. En teoría, en teoría era para dotar al cuerpo de un buen número de plazas para que los museos que se transferían no estuvieran vacíos, que cuando se transfería un museo a una comunidad autónoma tuviera un técnico asignado. Yo, la verdad, es que viendo la lista de personas que aprobaron oposiciones en esos años, o se movieron muy rápido o nunca llegaron a estar en un museo transferido, porque prácticamente todos que están en activo están en los museos nacionales. Pero bueno, eso ya es otra harina de otro costal. Y la última etapa, digamos, es desde ese 1984 en que cambian los sistemas de selección y se transfieren una buena parte de los museos a las comunidades autónomas, el cuerpo facultativo queda como algo residual. Un museo transfiere con un director, ya ha habido varias sentencias que dicen que a ese director no se le puede remover, con lo cual el director del museo, el que queráis, el arqueológico de Sevilla, pues Fernando Fernández estuvo hasta que se jubiló, es inamovible, ¿no? Pero, como digo, como algo residual, porque a medida que ese personal se ha ido jubilando, las comunidades han ido poniendo su propio personal y el cuerpo facultativo ha ido quedando restringido en su actuación a los museos de titularidad y gestión directa de la Administración del Estado, incluyendo en los últimos años, como todos sabéis, algunos museos de otros ministerios diferentes del de Cultura, en Defensa, en Patrimonio Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? No los he sumado en detalle porque además hay veces que se dota una plaza a un museo y no vuelve a aparecer y demás, pero pues son unos 30 los museos en los que aparecen actualmente destinos de conservadores del cuerpo, ¿no? Y el punto actual, yo creo que es el de la indefinición del perfil, ¿no? Seguimos dándole vueltas eternamente al de con los tiempos que corren podemos ser robots que hacemos cualquier cosa, que nos programan y según a qué hora hacemos conservación, difusión, investigación, y no sé cuánto o necesitamos una especialización en las funciones además de una especialización en los conocimientos de partida, ¿no? Yo no me puedo creer que alguien que tenga una formación básica de arqueólogo actúe bien en un museo de arte contemporáneo, ¿no? Salvo que modifique absolutamente sus planteamientos vitales, vuelva a estudiar una carrera a efectos prácticos, ¿no? Pero si ya el sistema educativo le ha pagado cinco años de una carrera para estudiar arqueología, ¿por qué le vamos a pagar el sueldo de funcionario dentro de otros cinco años para que estudiar de contemporáneo? Pero bueno, reflexiones mías, ¿no? El hecho es que las oposiciones en los últimos años sin desatender esos conocimientos científicos han ido a proporcionar conocimientos técnicos muy variados y sobre todo conocimientos administrativos y de gestión cada vez más amplios planteando el cuerpo lejos de aquellos eruditos del siglo XIX como un cuerpo de gestores. De gestores de patrimonio, de gestores de museos, pero al fin y al cabo de gestores. Y la consecuencia es que ahora mismo, hace poco repasé para esta charla la lista de todos los ayudantes, auxiliares y conservadores, el totum revolutum, que hay ahora mismo en activo y más de un tercio están fuera de los museos, están en puestos de gestión. De gestión, varia, ¿eh? Me da igual si es gestión cultural o más alejada, pero hay un tercio del cuerpo ahora mismo que está en puestos ajenos a los museos, efectivamente, aprovechando esas otras instituciones o instancias administrativas de la formación en gestión de la que se les ha dotado, ¿no? Y de que siempre hemos sido muy listos todos los conservadores, ¿no? Tres cuadritos para acabar. Mirar un gráfico de la evolución del número de museos atendidos por el cuerpo facultativo. Veis que empezamos en 1867 solo con el Museo Arqueológico, en el 74 se suma el de reproducciones, pero bueno, pues eso, unos mínimos, ¿no? Y realmente, hasta que no llega el Patronato Nacional de Museos, aproximadamente por aquí, el crecimiento es lentísimo, ¿no? A partir de ahí el crecimiento es mucho más fuerte hasta que llegamos a las transferencias. Esas líneas rojas indican aproximadamente el número de museos transferidos a las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, quedamos efectivamente con los museos de gestión directa a los que se suman en los últimos años, como decía, los de defensa u otros ministerios, ¿no? Segundo cuadro, no sé si esto lo llegáis a leer o tiene la letra muy pequeñaja. Es un cuadro de dotaciones de personal. En 1867, el cuerpo de archiveros, bibliotecarios, anticuarios, tenía 147 miembros, de los cuales solo ocho inicialmente, aunque el decreto decía que 15, diez de bibliotecas y cinco de archivos, en la primera dotación del museo había ocho personas técnicos en plantilla, ¿no? En el escalafón de 1884, en el reglamento del 84, aparecen 179 personas en el cuerpo, de las cuales 23, hemos subido, un 12%, trabajan en los museos. Después del reglamento de 1901, el siguiente escalafón ha hecho subir el número total de facultativos a 284, de los cuales solo 25 trabajan en el museo. Es decir, desde el 84 hasta el 1902 no conseguimos nada, o sea, los archiveros y los bibliotecarios fueron dando fuerte y quedándose con todas las plazas. En 1945, ya después de la guerra, hay 313 facultativos en el cuerpo, de los cuales 31 están en museos. Hemos vuelto a bajar, digamos, de aquel 12% antes de la guerra. En el año 61, 328 facultativos, de los cuales 41 están en museos. Hemos recuperado el 12%. Cuando se crea el cuerpo, en 1973, hay asignados 49 facultativos a museos y en la misma norma de la creación del cuerpo se amplía esa dotación a 99 automáticamente. Tardarán varios años. A partir de ahí, la verdad es que no ha conseguido, como ya deja de haber escalafones y deja de haber fuentes concretas, ya tendría que preguntarle a Rosa Arjona para que me dé los datos de ahí en adelante o preguntar en función pública las dotaciones de personal que ha ido teniendo el cuerpo en diversos momentos. Y un último gráfico que muestra el ritmo de ingreso de personal. A partir de los teóricos 15 de la creación del cuerpo, que, como digo, en la práctica fueron 8, veis que la dotación, el incremento, las oposiciones que iban saliendo eran 1, 2, 3, algún año, excepcionalmente, salían 6, 8, pero siempre una dotación absolutamente mínima hasta que llegamos al 76. Estos son los 18, es la oposición de los 18, que así ha pasado la historia, que eran parte de ese personal para dotar a los museos que se integraban en el Patronato Nacional de Museos y que venían sin técnicos. Llegaba, no sé, el Museo de Guadalajara se integraba, pero no había conservador ni nada y entonces, ya en el 73 se mandaron unos interinos y realmente esta oposición era para consolidar. Muchos de ellos son colegas nuestros que están ahora mismo jubilándose o recién jubiladitos casi todos. Vuelve a haber otro pico en el 86 que es la oposición de los 40, también histórica, esa que se preparó para dotar al revés. Si la del 76 era para dotar a los museos que se integraban, no habíamos conseguido dotarles y en el 86 se hace una oposición para que los museos que se transfieren a las comunidades autónomas lleven técnico incorporado. La del 95 es una excepción, fue una oposición de funcionalización de personal laboral de nivel 1 que había en el ministerio por causas muy diversas y se funcionalizaron al cuerpo de museos, pero luego, como veis, realmente hasta 2005 no empieza a producirse una entrada fuerte de técnicos que caen en picado con la llegada de la crisis hasta llegar a la oposición de este año donde, insisto, que están los tres cuerpos unidos, donde, bueno, pues nunca en la historia ha habido una dotación de personal como la que se ha producido en este año. Si lo vemos por bloques en cada uno de esos cinco periodos, en el bloque del 19 hubo, como digo, 60 y tantas personas que se integraron, aunque fueran muchas menos plazas, que bajan a veintitantos entre 1900 y 1932, que son alrededor de 50 entre el 32 y el 73, que suben a 130 cogiendo el periodo del 73 al 91, no al 84, sino al final de las transferencias de materia y que hoy son 380 o algo por el estilo, ¿no? Bien, pues en esas tablas aparecen un montón de nombres, todos estos que veis aquí y algunos seguro que se me ha escapado por algún lado, que ahora mismo me suman 660 personas, es decir, ha habido 660 facultativos en el cuerpo desde que comenzó a funcionar como sección de anticuarios en 1867, ¿no? Los señores que aparecen en negrita es porque, salvo que yo no tenga la información, están todavía vivos. Y entonces podéis ver que llevamos muy poquitas pantallas y ya aparecen casi todos vivos, es decir, que realmente la dotación de personal de los, digamos que 100 primeros años fue mínima. Hay creo que 30 pantallas de nombres, pues la dotación de los 100 primeros años son media docena de pantallitas, no todo el resto es personal que en su mayor parte está todavía activo en nuestros museos. Aguantamos ya hasta que acabe. Paveros, buscaros. Gracias. 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 Bueno, como era de prever, me he pasado del tiempo, claro, así que ahora los que van a subir pues tendrán que correr más. La cosa es así de sencilla porque no vamos a retrasar la hora de comer, ¿verdad? Muy bien, pues hasta aquí ha llegado mi charlita. Gracias.